Hace un momento todavía estuve hablando con algunas personas que están en la región, en Coajinicuilapa, que es lo más cercano a Oaxaca, igual que Ometepec. Tenemos daños realmente menores, una barda de una casa, un techo, medio techo de una casa que se derrumbó, algunas grietas en algunas casas. En Ometepec, los hospitalizados se salieron del hospital, no querían dormir en el hospital, ya está todo regular, normal. Se cayó una barda cerca de una tienda chedraui, no pasó nada, no hay ningún reporte de alguna afectación humana, que es lo más importante. Y el susto fuerte, creo que cada vez que vienen este tipo de circunstancias de la naturaleza, hay que ponerse a pensar y recordar que estamos en una zona altamente sísmica y que siempre hay que estar muy pendiente de todo. El reporte general es no hay ninguna pérdida humana, no hay ningún reporte de algo ni siquiera medianamente grave, como les decía, tejas caídas, derrumbes en las carreteras, no hay, diríamos, nada que lamentar de manera significativa.